Si es así, esto forma parte del acuerdo federal que ha sido ya aprobado por este Consejo Deliberante. Esto significa que hay 29 millones de pesos que envía la provincia para infraestructura vial. Esto comprende reparación de bacheo, cordón cuneta, repavimentación, pavimentación y también reparación de calles de tierra. De estos 29 millones se devuelve solamente el 75% en 30 cuotas mensuales que se descuentan directamente de la coparticipación. Pero la implicancia en este descuento de la coparticipación es mínima, significa el 0,2%. Por lo tanto, digamos que es un empréstito, un crédito que es muy beneficioso porque trae un aparejado, un costo cero para el municipio. Bueno, ¿está definido algunas zonas que se podrían llegar a beneficiar en cuanto a este tipo de obras? En este momento se está ejecutando el programa federal del año 2016. Y ya están definidas cuáles son las otras zonas que se van a aplicar con este crédito de los 29 millones que debe desarrollarse durante el año 2017. Tiene asignación específica y además deben ser certificadas las obras. Es decir, que a medida que se van realizando las obras, se certifica que estén hechas para que se pueda recuperar este crédito el año siguiente.